El videojuego futbolero, habíamos mostrado esta evolución de los juegos hasta que nos saltamos a los que terminan siendo los PES. A ver, ¿lo tenemos por ahí? Y justo con el reglato de fondo del CDF para que... Puede ser peligroso. Ahí está, mira por ejemplo. Estrada, juega bien Chile, me gusta Chile. La misma jugada, la misma. La habéis practicado un mes. Tiene esperando Matías, Estrada, José Yur, que viene por dentro, el de los zapatitos amarillos. Mano por fuera, acá está pequeño. Estaba Bielsa en ese momento en Chile, en la selección. Vamos, grítelo, grítelo, grítelo. De ese. De los goles más importantes en la historia de Chile. Lo gritó, lo gritó Bielsa, no recuerdo eso, no, no lo gritó. No, no, no. Por lo bajo. Apretó el puño y después se fue. Cuando vino el partido, los jugadores se quedaron celebrando en la cancha. Él se fue a los camarines de inmediato. Pero el tema pasa porque Chile esperó 98 años para ganarle un partido oficial a la Argentina. Lo logra en octubre del 2008 y por eso este juego que le hace, este hincha chileno que le hace un homenaje al gol de Orellana que justo en ese partido debutaba por clasificatorias en Chile. Qué lástima que no tenemos el original para comparar con la reconstrucción que hizo. Pero cómo, no lo viste el partido. No, 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 no tenemos los derechos para ver el gol original. Pero te acuerdas cómo era el gol más. Sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Es prácticamente igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!